Hola, soy Florilana Vendaño y trabajo en la compañía BASF. Quisiera compartirles que nuestra empresa está muy enfocada en el desarrollo de productos para la agricultura. Tenemos una misión muy clara de entender las necesidades del agricultor para poder conectar las nuevas tecnologías. Somos una empresa de investigación y desarrollo que cada año generamos nuevas tecnologías, pero también otras soluciones agrícolas que van más allá de la protección de cultivos. Es decir, adicional a nuestro portafolio de fungicidas, herbicidas e insecticidas, tenemos también productos que van más allá de la protección del cultivo. Tratamientos de semillas, gerenciamiento de agua, gerenciamiento del suelo. Como somos una empresa química y nuestro eslogan es Creamos química para un futuro sustentable, buscamos nuevas tecnologías para hacer una agricultura sustentable también. Y la sustentabilidad es parte de nuestro ADN. Somos una empresa muy responsable en términos de la situación ecológica, la económica, pero muy importante la social. Combinamos los tres factores para poder generar tecnologías y tecnologías que cumplan con las características que requiere una agricultura sustentable. Tenemos un upline de investigación y desarrollo de innovación muy amplio. Estamos generando nuevos productos cada año. Estamos saliendo al mercado con nuevas tecnologías, tecnologías que son accesibles para todos los estratos de productores, desde grandes productores hasta los pequeños productores. Tenemos algunas tecnologías como el caso de Accelence, que nos permite tener mayor productividad y mayor rentabilidad de los cultivos. Creemos que la agricultura es un negocio muy importante y que va a seguir creciendo, por lo que BSF va a estar siempre con ustedes, trabajando de la mano, generando nuevas tecnologías, dando asesoría para poder generar mayor producción y mayor rentabilidad a los productores. En caso de que necesiten mayor información, les invito a pasar a nuestra página. Muchas gracias.